Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, martes 7 de diciembre. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado para informar que tanto Atlas como León tienen un aviso de veto y fueron sancionados económicamente, lo anterior tras los acontecimientos presentados en los partidos de vuelta de las semifinales de la apertura 2021 entre León vs Tigres y Atlas vs Pumas. Las Comisiones de Patrimonio y Gobierno aprobaron la tarifa de entrada a la Feria Estatal de León 2022 sea de 12 pesos en apoyo a la economía popular y no de 16 pesos como solicitó el patronato de la feria y también se mantendrá la estatura de 1 metro con 40 centímetros de los niños para la entrada gratuita a la feria. La Alcaldesa Municipal de León, Alejandra Gutiérrez, presentó las primeras 30 colonias que son consideradas zonas de intervención. prioritaria y otras 10 colonias catalogadas como zonas de intervención intermedia para darle continuidad en acciones del programa Planet Youth para buscar que León sea una ciudad libre de adicciones. El Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que hoy irían a la Ciudad de México por cerca de 700.000 dosis de vacunas Sputnik V para la segunda dosis de los jóvenes de 18 a 29 años de León y otros municipios que están pendientes. Hasta el momento no hay un día o una hora definida para que comience la aplicación. Ya se han otorgado 140 permisos para que se instalen comerciantes en las inmediaciones del Templo Santuario de la Virgen de Guadalupe para el festejo del 12 de diciembre. Así lo confirmó la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez, quien añadió que estos permisos fueron otorgados gracias a que el semáforo sanitario está en verde. Con esto regresa la fiesta guadalupana a la ciudad. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.